Música Retornamos, retornamos e inmediatamente vámonos con lo que sigue, con lo que sigue Abel, ausente mañana en el cambio de mando del Ayuntamiento de Santiago y es que el alcalde actual Abel Martínez mañana no va a ir a esa juramentación a esa toma de posesión a ese cambio de mando no va a ir Abel y Abel tiene varias razones que vamos a explicar ahora bien Marcos antes de que usted avance con esas razones sin intentar molestar Abel en 8 años no fue a esas él fue el 16 de agosto alguna alguna que era necesario miren, miren miren, miren pero lo primero que hay que decir porque la gallina cascarea porque el huevo es de ella, verdad claro y si no cascarea otra gallina se puede atribuir el huevo la propiedad de ese huevo entonces diga mañana cuando tempranito usted tenga el programa y diga que Abel no va diga que fue aquí que usted lo escuchó porque es en ruta electoral que estamos oficialmente informando que Abel Martínez no asiste que Abel Martínez no asiste mañana a la transmisión de mando de la alcaldía de Santiago no va a estar en la toma de posesión de Ulises Rodríguez eso puede que se produzca en otros municipios yo no creo que la oveja vaya a entregarle a Betty Jerónimo no creo ese no tendrá valor no creo, no creo ahora el caso de Abel Martínez Abel tiene una excusa válida no, porque pueden decir que Abel miren, yo he estado en cambio de mando sereno, tranquilo y en otro no tanto no tanto por ejemplo el cambio de mando del ayuntamiento de Pepe Claudio Cabrera que fue síndico al 86 y Fran Muñoz Gil eso fue apaga y vámonos porque en esa época los reformistas entregaban no iban a la entrega pero cuando le tocaba ir a recibir una entrega eran insoportables porque los reformistas se creían dueños del Estado dueños de la cosa pública y cuando estaban fuera y volvían eran inaguantables y entonces en el 86 que los reformistas tuvieron fuera 78-82 con el PRD y Víctor Méndez de síndico 82-86 con Virgilio Virgilio muere y continúa Pepe Claudio y volvieron en el 86 con Fran Muñoz Gil yo fui a esa transmisión de mando señores eso fue una cosa extraordinaria ahí fue un bu desde que Pepe Claudio apareció Pepe Claudio para los que no lo conocieron era una persona de seis pies robusto un hombre fuerte y Pepe se abrió paso en esa multitud ahí y eso era un un bu intolerable aquel hombre se paró cuando le tocó entregar y ese hasta que calmó la gente la calmó y pudo decir su palabra y recuerdo que finalizó llamando la vida a esta gracia y a Dios que le diera salud a Fran Muñoz para que saliera vivo del ayuntamiento como salió él Fran salió tan enfermo que a los pocos años murió pero vámoslo de mañana es que el cambio de mando de mañana tiene una característica muy especial muchos candidatos a síndico salían de la sindicatura para el congreso Víctor Mendes ese día se juramentó como diputado Monchi Fadul cuando entregó salió como diputado o sea que que han habido situaciones de esa naturaleza en el caso de mañana es único es único mañana va a entregar una administración aunque no esté presente un candidato presidencial de un partido mayoritario pero cual partido mayoritario el confrontativo al partido de gobierno que toma la sindicatura mañana o sea no hay que recordar ni hacer memoria profunda para que ustedes recuerden amigos televidentes que el PRM le ganó ahorita en el 20 a el PLD y que el PLD tuvo en el poder consecutivamente 16 años y el PRM abajo tratando de llegar y lo sacó en el 20 pero 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 en el 20 aunque el PRM sacó al PLD del poder el PLD ganó aquí en Santiago y le ganó en Santiago a Abel a Ulises que va mañana a juramentarse o sea que hay razones competencia y adversidades más confrontativas que en otros momentos entonces va mañana a tomar posesión Ulises y a entregar la administración de Abel con unas elecciones presidenciales enardecidas y que el mismo día hay un debate presidencial exactamente un debate presidencial entonces 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 es a exponerse ahí a que el BÚ esté al pecho a que no respeten a Abel no desde desde el litoral de Ulises pero ahí andan ahí andan unos PRMistas diciendo que que Abel está dejando la ciudad sucia que la ciudad llena de basura que Abel no se puede ir vi ahí al diputado Fausto Domínguez decir que Abel no se podía ir y dejar a esta ciudad en el abandono que la dejó que eso es mentira que es mentira eso no es verdad Fausto queriendo ponerse desgracioso eso no es verdad Fausto Domínguez que es candidato a la reelección y queriendo ser gracioso eso es mentira en Bahraia Toya y Caga dejó esta ciudad Gilberto se huye cuando le entregó a Abel Martínez pero Abel no está dejando la ciudad embaluznada de basura quizás no estemos en lo máximo pero tampoco para decir que la deja entonces vista esa situación Abel no se puede exponer mañana a que un desaprensivo lo señale y le diga dos cosas ahí entonces para eso no va además tiene una excusa muy válida también una excusa muy válida es que mañana es el debate y él tiene que estar preparándose para el debate y tiene que estar mañana en la mañana con sus asesores con sus indicadores repasando ensayando en la capital y no es verdad que va a venir aquí a cogerse tres a exponerse ahí a que los jupen a que uno de pueblo nuevo le vocifera unas cosas a ellos de la joya no no a que el chinchilín el chinchilín le dice a que el chinchilín ese personaje que le dice de todo a cualquiera el chinchilín no tiene premio venga el chinchilín y le diga dos cosas y venga un guay de espada un seguridad de Abel y haya una nota de acordarte ahí yo creo que es sana la ausencia de Abel yo apuesto no tengo esa información de que Abel le dio una explicación a Ulises además no es un desplante Marcos porque la transición ha sido muy armónica de mucha colaboración no yo supongo que ahí va a estar Rafi Ceballos ahí va a estar el secretario municipal Sergio Beato ahí va a estar la vice síndica entregando Leonela no recuerdo el apellido ahora ahí van a estar funcionarios de primera línea entregando Chiqui Vargas va a estar ahí exactamente o sea yo creo qué válida la ausencia de Abel porque se trata de un cambio de mando que no es normal que es excepcional en virtud de que el que entrega mañana es a la vez uno de los principales contendores por la presidencia de la república del actual presidente Luis Abinader o sea y otra cosa Ulises no venció a Abel Ulises mi amigo Ulises Rodríguez no se enfrentó a Abel no pudo tomar la revancha de Abel que lo derrotó en el 20 porque el candidato no fue Abel aunque el derrotado fue el partido de Abel y entonces no es Abel pero mañana si se presenta ahí está entregando el síndico que en vestido de candidato presidencial de PLD le está diputando que no va a ganar pero eso es lo que le van a vocear no va a ganar te vamos a derrotar van a aparecer porque ahí va a haber masa ahí va a haber masa eso no es un selecto grupo de dirigentes ahí no van a haber 60 gente recibiendo y vente entregando ahí van a haber 2000 personas aunque es con invitación un control tienen ahí una en la invitación te mandan un código de barra un código ahí van a haber masa y eso pues remédito lo para nadie mañana ahí lo van a parar y que mañana en la puerta ahí va a haber problemas ahí va a haber gente y siempre se cuela un indeseable así que la información finalmente de mi parte es que está confirmado que Abel Martínez no asiste mañana a la transmisión de mando del ayuntamiento de Santiago y que Ulisse andaba por el ayuntamiento ahorita viendo el escenario relacionándose con el no contando los pasos de las escaleras y con el ambiente para no equivocarse y ver por dónde va a venir a dónde se va a juramentar por dónde va a caminar sí, sí hay que conocer la escalera sí, sí, sí poniéndose en contacto para no sentirse extraño mañana ahora más ya esa visita la acaba de hacer hace hora y media una hora Ulisse Rodríguez aunque no es el tema pero como al inicio hablamos de las confrontaciones que se han dado en transición donde mañana y no yo no tengo una bola de cristal ni nada por el estilo pero aseguro que mañana habrá problemas en Santo Domingo Este y por qué porque allá contrario a lo que ocurrió aquí allá no ha existido no se dio una transición tranquila no se dio una transición tranquila sino una batalla en la campaña con el alcalde Manuel Jiménez aunque no era candidato una campaña un enfrentamiento entre Manuel Jiménez y el alcalde electo Diego Estazo y la transición ha sido tormentosa no ha habido transición ahí no ha existido transición entonces mañana si Manuel Jiménez se presenta allá ahí se habrá problemas y en Santo Domingo Norte también en Santo Domingo Este yo no creo que Manuel Jiménez vaya pero donde no va a haber para ese problema en Santo Domingo Este pero en Santo Domingo Este si Manuel Jiménez llega y se presenta ahí si le van a hacer un bug ahí si habrá problemas la verdad David que yo he recibido una digo a la distancia yo no soy amigo de él ni mucho menos nunca lo he visto ni he ido a un concierto si tú me preguntas por dos canciones de Manuel Jiménez perdí mi dinero no me la sé hay derroches pero como compositor y la canta también como compo pero no lo pero no me gusta es Ana Belén que me gusta a mí que la canta de derroches no no Ana Belén es la mía de derroches y el medio Julio Iglesias el medio se va a beber cerveza y yo esa canción cuando la menciono es Ambiori Díaz Estrella era loco con esa canción pero ese no es el tema el tema es que Manuel Jiménez me ha decepcionado a qué tipo qué intelectual a qué compositor se ha portado poeta un culturólogo un hombre con supuestamente con un pensamiento de avanzada progresista y ha resultado un tirapiedra en política legislador también con mucha experiencia diputado dos veces no cuatrenio y ha resultado un tirapiedra un loquito viejo no ha facilitado no acepta todavía que dio a Tacio le ganó la encuesta una interna una interna le ganó la interna y ganó la alcaldía yo creía que ese hombre iba derechito a ser ministro de cultura yo le dije que ese momento no va por ningún lado pero yo creo yo creo que que ese guayó que él se descalificó con esa actitud sectaria absurda tulvera políticamente hablando se ganó a los perremeístas de enemigos que la asumió que la asumió con esa transición son enemigos de él entonces esa mañana ese cambio de mando ahí mañana ahí habrá problemas seguro es seguro porque ahí no se ha podido realizar la transición mañana va ese equipo de Dio Estacio y no sabe para dónde va bueno pero como mañana es el cambio de mando de los ayuntamientos vi ahí un titular brevemente para pasar a la bomba que tenemos atención esta es una bomba lo que viene después que diga que la fuerza del pueblo decidió no respetar las reglas de oro gran cosa pero eso tiene un sentido político yo creo que el PLD tiene que ir por esa línea es que son tan pocos los ayuntamientos que ganaron la fuerza del pueblo y el PLD que respetar esa regla de oro es un absurdo político ¿por qué? ¿por qué? porque entonces tendrían mayoritariamente que apoyar el candidato de los síndicos del PRM y sus aliados pero aunque ellos no lo apoyen ellos no van a variar la decisión no, no, no varían espérense no, no varían varían aquí hay un alto porcentaje que el PRM solo no tiene un solo ejemplito Sabaniglesia ya produjeron una disidencia porque en Sabaniglesia hay tres PRM un fuerza del pueblo y un PLD hay que ver si se ponen de acuerdo para ellos apoyarse ya se pusieron de acuerdo en la fuerza del pueblo y el PLD y van a apoyar al disidente del PRM a un PRMista disidente claro porque habían tres dos se pusieron de acuerdo que era este y el tercero buscó los votos de los otros dos exactamente entonces eso va a ser si eso se concretiza puede ser en un número que tú no tienes ni idea en el país la mayoría en los ayuntamientos es muy frágil pero ayuntamientos como como por ejemplo el municipio de Santiago Los Grandes donde Ulises el PRM y aliados de 41 regidores tienen 26 porque yo hice la cuenta 26 ahí aunque hagan una alianza no hay forma no no pero porque aquí las calificadas son 21 pero además la fuerza del pueblo y el PLD sobre todo los regidores del PLD van a ir a levantar la mano por lo que diga Ulises porque están amarrados hubo una reunión la semana pasada y Ulises lo amarró a todos están tranquilito con esperanza a todos a todos a todos a todos yo no estaba ahí porque yo no estoy ahí súmele a eso Marcos pero 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 lo sé usted sabe como lo amarró a todos le digo no el que tenga algo se queda con eso yo no vine a quitarle nada a nadie yo no voy a dar nada pero no voy a quitar nada los que los regidores tienen se quedan con eso y hay algo Marcos que en esto 12 cuatrenios de Abel hay que decirlo Abel fue un alcalde con control pero ese control algunas veces es excesivo y esos regidores no tenían las facilidades de un acercamiento al alcalde como con otros alcaldes de Santiago entonces Abel era distante a ese consejo de regidores muy distante pero eso eso es correcto eso es correcto eso es correcto desde el punto de vista de los regidores no 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 pero eso es correcto porque los que salían a hablar de una vez que el síndico me dijo esto que compró aquel con esto cuando era directo entonces no es que no había contacto lo que no había contacto directo con lo que él no quería porque había contacto directo y no me deja decir nombre aquí había contacto directo con el PRM tenía contacto directo tenía contacto directo con el PRM lo que pasa que usted no me va a provocar para yo decir con quién pero tenía contacto directo con el PRM de esa doña tranquila y vámonos vámonos a la pausa vámonos a la pausa de esa doña tranquila vámonos, vámonos a la replaces